¿Qué es la Fórmula 1? Es una seguidora de la Fórmula 1 desde hace muchos años, asistiendo a eventos en diferentes partes del mundo, incluyendo México. Ha compartido fotografías de sus experiencias en varias ediciones de la Fórmula 1, demostrando su autenticidad y amor por este deporte. Además, Adams ha respondido a un comentario negativo de un simpatizante del PAN, recordando que el Gran Premio de México de la Fórmula 1 hectárea ha sido criticado en el pasado por considerarse un evento exclusivo para la elite política y económica. Ha dejado claro que ella y su esposo asistieron al evento con cortesías, demostrando que no hubo ningún tráfico de influencias ni gastos excesivos. Es importante destacar la actitud positiva de Adams ante las críticas. En lugar de dejarse afectar por los comentarios negativos, ella ha decidido responder con pruebas y evidencias, mostrando su honestidad y transparencia. Su respuesta demuestra que es una persona auténtica y genuina, dispuesta a defender su pasión y su integridad. En lugar de centrarse en la controversia, es importante destacar la pasión y el amor de Adams por la Fórmula 1. Su experiencia y conocimiento en este deporte son admirables y demuestran su dedicación y entusiasmo. En conclusión, Carolyn Adams ha respondido a las críticas con positividad y transparencia, demostrando su pasión y autenticidad como seguidora de la Fórmula 1. Su respuesta nos recuerda la importancia de mantener una actitud optimista y positiva frente a las adversidades, defendiendo nuestras pasiones y valores con honestidad y transparencia.